Desde Rancho de Lagunilla, Quintanita, los videos en vivo, compadre, sus amigos del Grupo Portefino y la banda Máximo Nivel. ¡Márquenle, viejo! ¡Várenle, compadre! ¡Várenle, compadre! ¡Don Honorio! ¡Várenle, compadre! ¡Várenle, compadre! ¡Saludote! ¡Hasta Yuta, mi compadre, compadre! ¡Dice! Poquito mentiroso, no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece La radiante soy que amanece Piense en tus ojos, mira, mira, están poniendo Y mi corazón se hace pedacitos 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 ¡Adelante, ley! ¡Seguimos al ritmo de cumbia! ¡Eso! ¡Y arriba, huascalientes, viejo! Si no, que siembre la tierra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Como Carlos! ¡Como que son! Es de la chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A quien le gusta la música disco Con su amiga ponen que bailar ¡Quiero un pavo que sale bailando! Todos quieren que mueva la cadera Y después no nos van a parar Porque ella no va a ir así Agachadita, agachadita Agachadita y no ve la agachadita Agachadita, agachadita Agachadita y no baila así Agachadita A ella le gusta cuando ve la agachadita Porque mirea menea la colita Y no puede bailar Agachadita A ella le gusta cuando ve la agachadita Porque mirea menea la colita Y no puede bailar ¡Ánimo viejo! Un saludo para Producciones Ruedas Para la raza del manicomio viejo ¡A la barbe! ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! Me dices que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! Como se ve que no está en mi lugar Me dices que piensa que el deseo es realizable Lo mío no es capricho Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! ¡Y no puede bailar! Si ella te dijera que su mundo Eres tú Me dice que trate a toda cosa de olvidar el ar Que trate de mis brazos que van a charlar como se ven que no están en mi lugar Me dice que piense que el deseo es realizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere, ¿qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara de oído? Si ella te dijera que son ordeos eres tú ¿Qué harías tú? ¿Y qué haríamos, Rumbare? Llevámonos al fuerte fino ¿Y aquí más? Máximo nivel ¡Ja ja ya! ¡Dre! ¡Eypa! ¡Banda, banda! ¡Banda! ¡Banda! ¡Banda, banda! ¡Eso! ¡Gol! Gracias por ver el video